¡Tenemos carro en Medellín, papá! Y ese carro tan particular en el que estás llegando todos los días Es una empresa de taxis que monté ¿Qué? Se llama Taxi Imperial ¿Para qué necesitamos ampliar la pista del aeropuerto? Todos estos lotes son míos Y los compré para que no se sobrevaloraran Porque mi verdadero negocio, Doctor Jaramillo, es el progreso Porque a partir de hoy empezamos a aparecer en el mapa del mundo Y no solamente esto, sino que todos vamos a poder viajar Me llevarás en ti La película, estreno octubre 24 ¡Gracias!